Última hora, información de último minuto. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio por segunda ocasión positivo a COVID. No puede ser, ya no creo salvarme. Es la segunda vez que al mandatario se enferma de COVID y se encuentra pasando los peores momentos de su vida. Ya no tiene respiración y esto es lo que se sabe al respecto. Ya no puedo seguir viviendo. Creo que esto me acabó. Reveló AMLO. Unas horas te revelamos la verdad. Lo revelan a través de varios medios de comunicación. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador tiene COVID. El presidente AMLO presenta síntomas leves de COVID. Así lo hizo público a través de las redes sociales y de su cuenta en Twitter. Lamento informarles que estoy contagiado de COVID. Como siempre soy optimista. Saldremos adelante todos. Escribió en sus redes sociales el mandatario mexicano quien hace apenas unos 10 minutos. El presidente informó que tiene los síntomas. Dio positivo. Sin lugar a dudas la noticia que está conmocionando a México. Ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador está enfermo. AMLO informa que está contagiado de COVID. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que tiene síntomas leves y está en tratamiento. Así en las redes sociales pusieron la verdad. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador se encuentra pasando los peores momentos de su vida. Tiene COVID. Y así lo revelaron a través de los medios de comunicación. El mismo dio la noticia a través de las redes sociales diciendo que tiene los síntomas leves pero que va a salir adelante. Lo informó hace apenas unos minutos y como siempre en tu canal favorito de todo con Lili. Estamos al pendiente de las noticias y de lo último. En noticias, tendencias y política. Andrés Manuel López Obrador dio positivo. Se encuentra ahora en los peores momentos de su vida tratando de salir adelante. Pues comentan en las redes sociales que no puede ser que el presidente ya esté contagiado debido a que debió cuidarse más y por supuesto a todo lo que él hacía sus mañaneras conferencias matutinas. También fue motivo de que él se contagiara. No estaba lo suficientemente protegido. A través de las redes sociales están revelando la verdad. Pues ya es un hecho que el presidente AMLO tiene COVID y así lo revelaron a través de los medios. Por supuesto México está conmocionado y consternado con esta noticia difícil de creer. Hace algunas horas el presidente Andrés Manuel López Obrador puso la verdad y se contagió de COVID. Lo revelaron varios medios de información. No quieren dar más detalles al respecto, pero esta es la verdad. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que esta tarde ha dado positivo a la prueba de COVID, por lo que ya se encuentra en tratamiento médico, pues presenta síntomas leves. A través de su cuenta en Facebook y de Twitter, el mandatario mexicano, quien este fin de semana estuvo de gira por San Luis Potosí. Reveló que tiene los síntomas leves y confió en que saldremos adelante. Lamento informarles que estoy contagiado de COVID. Los síntomas son leves, pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre soy optimista. Saldremos adelante todos. Escribió en su mensaje. Dijo que mientras esté aislado, me representará a la doctora Olga Sánchez Cordero en las mañaneras para informar cómo lo hacemos todos los días. Aseguró que él estará pendiente de todos los asuntos públicos que ocurran desde el Palacio Nacional y confirmó que sostendrá una llamada telefónica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Yo estaré pendiente de los asuntos públicos desde el Palacio Nacional. Por ejemplo, mañana atenderé una llamada con el presidente Vladimir Putin, porque independientemente de las relaciones de amistad, existe la posibilidad de que nos envíen la vacuna. Así escribió AMLO. Suscríbete a tu canal. Oraciones para el presidente. Dale manita arriba. Te estás perdiendo de nuestra nueva página. Ya estamos en Facebook con lo último en chisme.